Ocho en punto, una hora menos en Canarias. Muy buenos días. Hoy es jornada de examen para las comunidades autónomas que van a tener que presentar sus cuentas de hacienda en el Consejo de Política Fiscal. Los consejeros viajan a Madrid con su... Y en los aportes, el Real Madrid ha ganado en Kuwait en el último partido de la temporada para los campeones de liga. Sí, un amistoso en el que se dan impuesto por dos goles. Por cierto, Rajoy regresaba ayer miércoles al Congreso después de un mes sin sanciones de controlar el gobierno por la tramitación de los presupuestos y también por la festividad del primero de mayo. Su ausencia, en principio, hacía presagiar un áspero cara a cara con Rubalcaba, pero pasó justamente lo contrario. El presidente del gobierno, además, va a proponer que se celebre en julio el debate sobre el Estado de la Nación. El socialista Javier Fernández va a ser el próximo presidente del Principado de Asturias. ETA ha anunciado en un nuevo comunicado que ha designado una delegación que dialogue directamente con los gobiernos de España y de Francia. La organización terrorista. Los editoriales de los periódicos del día analizan la delicada situación de la economía española tras una mala jornada para nuestra prima de riesgo. Es momento de resumirles ya las noticias de esta mañana. Y empezamos con ella, con la reina Doña Sofía, que no viajará finalmente a Londres a la celebración del 60 aniversario del reinado de Isabel II y no lo hará por indicación del gobierno de España. Y hoy ya presentan sus números ante Cristóbal Montoro para lograr un déficit que no supere el 1,5%, como les exigen. La única advertencia de intervención de momento se la ha llevado el Principado de Asturias. Y este día que comienza vamos a estar también muy atentos, muy pendientes a la apertura de las bolsas y a la prima de riesgo española. Hoy el Tesoro intentará colocar deuda pública por valor de 2.500 millones de euros. El presidente del gobierno asegura que nuestro país está lejos del rescate y además pide al Banco Central Europeo un mensaje contundente de apoyo a la moneda. Peor están las cosas desde luego en Grecia. Su inestabilidad política hace que se tambaleen todas las bolsas de Europa. En lo que llevamos de mes, el Banco Central Heleno ha detectado una fuga de depósitos de atención por valor de 800 millones de euros. Grecia preocupa y mucho, Guillermo Pascual, a toda la Unión Europea. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Grecia sigue siendo... Está con nosotros esta mañana Juan Antonio Maroto, el ex-catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días, señor Maroto. ¿Qué tal? Buenos días. De un dominó en el que hay otras fichas como, por ejemplo, España. ¿Usted cree que hay peligro de que España... Hoy el visto, bueno, a los recortes en educación y en sanidad con los que se pretende ahorrar 10.000 millones de euros. Bueno, pues ayer el presidente del gobierno defendió esos ajustes, pero a la vez también pidió ayuda a Europa para sostener el euro y también la deuda de países como España. Ya vamos a escuchar, si le parece, se nos va el otro a Mariano Rajoy y luego lo comentamos con usted. Seguimos en las noticias de la mañana. Al contrario de lo que se pensaba, beber café alarga la esperanza de vida. Un estudio... El Festival de Cine de Cannes ya ha abierto el telón. Se anuncia este año con la imagen del amor de Marilyn Monroe y en su alfombra roja, grandes estrellas como, por ejemplo, Bruce Willis, Sean Penn o Eva Longoria. Esta vez, eso sí, poca presencia española. Seis películas, la mayoría coproducciones, que no van a competir por la palma de oro.